¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amor a Dios ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡ney fue a Dios! Aleluya ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! de tan solo pensar oiga hermano tan solo pensar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de donde Dios te sacó oh que lindo de donde Dios te sacó aleluya adonde te puso Dios hoy día oh que lindo es el Señor de tan solo pensar lo que Dios ha hecho en tu vida como ha cambiado tu corazón tu pensamiento tu caminar aleluya oh que lindo es el Señor de tan solo decir gracias ay que bueno ha sido tu misericordia que gracias ha sido tu fidelidad aleluya oh que lindo es el Señor aleluya un par de un par de que David no S Gracias.